15.39 con Marisol Venegas. Sí, a ver si está. Perdón, Marisol, que hoy se nos hizo un poquito tarde. ¿Cómo estás, Mari? Hola, Mari, ¿cómo le va? Hola, chicos, ¿cómo están? Un placer acompañarlos. ¿Quién dijo que no podemos entrar a San Luis? ¿Quién dijo? Ah, lo dijo el comisario. Ah, claro. ¿Usted tiene otro camino para entrar? Tengo otro camino, nosotros vamos igual. Ah, cuéntenme, a ver. Vamos, vamos. Ya mismo nos vamos ahí en San Luis. En la peatonal nos está esperando Carlos Alfonso Peña. Miré el papel porque lo tenía agendado al revés. Hola, Carlos. Hola, Carlos. Hola, Carlos. Marisol, Marce, amiga, amiga, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Y Sergio Suárez, aquí a mi derecha. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, amigo? Muy bien, querido, muy bien. Bueno, bueno, ¿vemos un sol brillante ahí o no? Sí, mucho sol, mucho viento. Bueno, esto es San Luis, ya se conoce. Así que, un día más de viento. Bueno, de tu mano y de la mano de Marisol, queremos pasear. Si podés dar vuelta a la cámara, así arrancamos, ¿te parece? Sí, paseamos. Mari, todo tuyo, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Todo el Skype de Carlos para que nos cuente dónde está. En este momento estoy sobre la Plaza Pringles. Acá les estoy mostrando el monumento de Toronel, bajo el Pringles. ¿Esa es la plaza central de la ciudad? Esta es la plaza central, es exactamente. No hay mucha gente, y hay par, y hay 19. Puede salir todo el mundo. Va, no puede salir todo el mundo, sino después el comité de crisis me va a venir a atacar. No puede salir todo el mundo. Entonces, solamente pueden salir a comprar las personas cuya terminación del documento sea impar. En este caso, mi terminación es par, pero bueno, solicité autorización y acá estoy, haciendo esta pequeña transmisión. Ah, bueno, qué alivio si te dieron autorización. No queremos en vivo y en directo transmitir ningún tipo de sanación. No es el momento ahora para buscar conflicto con San Luis, Carlos. Allá en San Luis, ¿cómo hacen? No, no, para nada. Por ejemplo, ¿qué día salen los pares y qué día salen los impares? Según la fecha. Si es fecha impar, salen los impares. Si es fecha par, salen los pares. Así se está manejando el gobierno. Excelente, excelente. Bueno, por ahora y más allá que hemos encontrado nosotros esta vueltita a la cuestión para estar ahí en San Luis, de manera virtual, ¿qué se dice del turismo? ¿Qué se dice del turismo? ¿Podremos en el verano cruzar a San Luis? El turismo está internamente habilitado. Eso significa que solamente podrían vacacionar las personas oriundas que están viviendo en este momento o que se encuentran resitoriamente en la provincia de San Luis. Tenemos, por otro camino está el ingreso a la provincia de San Luis, lo cual no estaría ligado a la parte del turismo interno porque se debe seguir con otro tipo de protocolo, el cual uno debe ingresar con previa autorización del comité de crisis, ingresando a la página del gobierno de San Luis y presentando una pequeña serie de documentación. Más, en este momento se le ha añadido la parte de una muestra de PCR negativo, lo cual te da la posibilidad del ingreso a la provincia de San Luis. Entonces, tenés varios caminos, podés hacer una cuarentena de siete días, si sos una persona que te presenta con el PCR negativo. Después de los siete días, si el comité de crisis lo autoriza, realizándote una nueva muestra de PCR, que esto es muy importante porque lo paga la persona que lo solicita, no lo paga el gobierno, y ahí ya quedaría libre para poder transitar por las calles de San Luis. Necesitaría dos PCR negativos en más de los siete días para poder hacer turismo interno. Exactamente. Pero, ¿qué pasa? A ver, primero que nada, yo hoy me comuniqué con Cecilia que tiene un complejo de cabañas ahí en el Trapiche, ella me comentó lo siguiente. Es totalmente distinto ingresar a la provincia y el turismo interno. Con eso se podría ingresar a la provincia. Obviamente que si directamente te vas a ir a una cabaña que prealquilaste, deberías cumplir siete días de cuarentena obligatoria en la cabaña donde alquilaste y recién después podrías disfrutar. Se complica, ¿eh? Se complica para el que quiere ir al Trapiche, el volcán. Carlos, hace muchísimo ruido. Fíjate si podés agarrar el micrófono con la mano y acercártelo a la boca porque se escucha mucho. Te decía, Carlos, los que quieren ir a Merlo, el volcán, el Trapiche, el mismo San Luis. Sí, Potrero y los Funes. Potrero y los Funes. Quedarte un par de días en la cabaña, y tampoco hay bolsillo para bancarte 15 días en un lugar determinado como destino turístico. Si tenés que pasar siete, aislado. Exactamente. Más o menos, para que usted sea una idea, yo me voy a dar vuelta y voy a ir mostrando otra parte para que no me dé mucho el viento. Actualmente se está cobrando entre siete y ocho mil pesos una muestra de PCR. Así que una familia tipo, digamos, en este momento, estaría arrancando con un gasto de treinta y dos mil pesos para arrancar supuestamente unas vacaciones. Marisol, ¿está haciendo número uno? Sí, no, ya con eso me fundí. El alquiler más o menos rondan entre los mil quinientos y los tres mil quinientos pesos por noche. Y bueno, la salida recreativa. Sería bastante caro salir, vacacionar en este momento. Carlos, pero esto se va a sostener así para la temporada de verano, sin ningún cambio. Y lamentablemente lo que es el ingreso a San Luis, se planea que va a estar regido por esta modalidad, por estos protocolos. Tendríamos que esperar más a la temporada para saber qué van a decidir, cómo lo van a manejar. Ya están habiendo muchas reuniones entre los distintos representantes, hoteleros, cabañeros, el gremio que maneja la parte de los restaurantes, porque hay mucha gente que no tiene otra fuente de ingresos más que el turismo. Entonces, las reuniones en este momento se están dando de manera bastante positiva, así que yo creo que vamos a llegar a una linda temporada de verano. Pero bueno, está en discordia el tema del ingreso a San Luis para que las personas puedan disfrutar de los bellos paisajes que tiene esta provincia. Claro, sí, mencionabas Potrero de los Funes, está Merlo. Bueno, ahí estamos viendo imágenes de Potrero de los Funes que se puede hacer senderismo, deportes acuáticos. Bueno, nada, tiene muchas propuestas. San Luis, Merlo, el trapiche, decía, el dique La Florida, todos lugares muy bonitos para poder disfrutar. Exactamente, tiene muchos paisajes, es muy lindo, hay muchas opciones, hay mucha variedad gastronómica, hay mucha variedad de cervezas artesanales también. Claro, claro, sí. Yo me puedo ofrecer a ir a hacer un... Ah, te guía, te guía turístico. Ah, bueno, si está guía gratis. Exactamente, guía turístico gratis. De barcito, ah. Así que no habría ningún inconveniente. Exactamente, exactamente, yo me ofreceré. ¿Sabés qué? Sí. Yo sé que tenías preparado llevarnos hasta un cafecito y demás, nos avisa la producción que tenemos que cerrar, pero no queremos hacerlo sin que des vuelta a la cámara y saludos a la gente de acá de Mendoza que está compartiendo con vos este paseo. Bueno, acá estoy. Muchas gracias por este momento. La he pasado hermoso. Espero que hayan pasado lindos ustedes también. Y bueno, a su disposición. Sí, sí. Bueno, muchísimas... No, te tomamos la palabra, ya vamos a ir a San Luis cuando podamos y nos haces el recorrido ese... barcístico. No hay ningún problema. Sí, Marcela ya quiere noche. Yo ya me anoté en el barcístico. No hay ningún problema, Marcia, yo la conozco, yo la conozco a Marcia, no hay ningún problema. Hay estadía gratis en mi casa, así que no hay ningún problema. Se los espera. Saludos para quién. Tengo mucha gente, vamos a arrancar por el brother, mi hermano, Eduardo, los muchachos del grupo, tíos, primos, conocidos y todas aquellas personas que se han cruzado conmigo. Abrazo grande. Muchísimas gracias por este... Muchísimas gracias. ...por estos minutos. Gracias. Gracias, Carlos, por la onda. Gracias. Gracias.